Tania Sánchez Tendimos un proyecto abierto, profundamente democrático y convergente y con una lectura del momento como un momento de crisis de régimen y por tanto de posiciones de cambio radical en las instituciones, pues es el respaldo que hemos recibido y a eso hay que caminar. Supongo que ha leído la noticia que hoy detalla el Dario El País y que vincula una cooperativa de su hermano con la obtención de contratos en el municipio de Rivas entre los años 2002 y 2008, contratos por valor de 1,2 millones de euros. Asegura este periódico que su padre, miembro de la Junta de Gobierno, firmó esas adjudicaciones y que no hizo constar esa relación familiar. Primero le pregunto si esto realmente fue así y si lo fue, si tiene algún tipo de justificación o tiene algún tipo de explicación. Pues mire, yo he estado en el Ayuntamiento de Rivas entre 2007 y 2011. De los procesos anteriores yo no tengo ahora mismo datos ni información, incluso del tiempo que he estado allí. La verdad que no tengo acceso a la documentación de la que habla el país. De todas maneras, el Ayuntamiento de Rivas ya ha dicho en varias ocasiones, y yo también lo he dicho, con la absoluta contundencia y tranquilidad, que no hay un solo procedimiento que no se ajuste a legalidad y que no hay un solo procedimiento que no esté tramitado de absoluta forma transparente. De la misma manera que no hay un solo euro de dinero público destinado a nada distinto que no sea un servicio público. Para que escuche lo que ha dicho esta mañana el actual portavoz en la Asamblea, Gregorio Gordo, cuando le hemos preguntado por este asunto esta mañana en Vallecas. Hay aspectos que yo no entro en la legalidad, cosas que son legales y son poco presentables. Por muy legal que pueda ser todo eso, a mí no me parece nada presentable, sinceramente. Es más, algunos hemos tenido responsabilidades municipales y las hemos entendido a lo mejor de otra manera. Un servidor ha sido consejero delegado, presidente de la empresa municipal del suelo de la vivienda de Ajetaf, y mi hijo en un momento determinado tuvo la feliz ocurrencia de inscribirse allí. Yo fui con mi hijo, evidentemente, a retirar esa inscripción y desde luego a que no tuviese ninguna adjudicación, porque yo no hago discursos que no practico, yo sencillamente practico lo que creo. Dice Gregorio Gordo que es poco presentable. Bueno, yo he hablado con el señor Gregorio Gordo y me ha venido a decir que igual que yo creo que él tiene que dimitir, como dice la resolución federal, pues que él cree que yo soy poco presentable. Pues muy bien, ya sabemos lo que es. Bueno, pues Tania Sánchez, mucha suerte y mucho ánimo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.